hola que tal mi gente de youtube como están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal amigo viajando con Douglas Hernández el día de hoy les voy a dar a conocer lo que es la ciudad el rama así que quédate hasta el final del vídeo para que conozcas este bello municipio rama es un municipio de la región autónoma de la costa caribe sur en la república de nicaragua lo que anteriormente se le llamaba como región autónoma del atlántico sur o rás cabe resaltar que esta fue una de las ciudades más afectadas por el huracán boni el municipio de rama limita al norte con el municipio del tortuguero al sur con los municipios de muelle de los bueyes y nueva guinea al este con los municipios de bluefield y cucarajil y al oeste con los municipios de el ayote santo domingo y santo tomás cabe resaltar que la cabecera municipal está ubicada a 292 kilómetros de la capital managua se dice que en historia es un municipio antiguo cuya nombre es una mininiscencia de los primeros pobladores indígenas caribeños de la etnia rama que alguna vez poblaran los territorios de los actuales municipios de bluefields y el rama al contrario de los mezquitos esta etnia no se subordinó a los piratas ingleses y de otras naciones europeas que a partir del año 1633 irrumpieron en la costa caribe de nicaragua la etnia también se mantuvo en lucha contra los piratas españoles que trataban de esclavizarlos durante la conquista el municipio aumentó su importancia a finales del siglo 19 con el inicio de la extracción de madera hule y banano por compañías norteamericanas de enclave esta activación económica causó un fuerte flujo desde otras partes del país así como de ciudadanos de origen chino quienes se dedicaron principalmente al comercio la construcción de la carretera a managua el rama facilitó las sucesivas oleadas migratorias de campesinos el rama se fundó en el año 1910 y posee una superficie de 3 mil 753 kilómetros cuadrados y una población de 159 mil habitantes aproximadamente en donde el 40 por ciento de la población vive en la zona urbana se dice que en naturaleza y clima la temporada de lluvia es nublada la temporada seca es parcialmente nublada y es muy caliente y opresivo durante todo el año el municipio debido a sus altas temperaturas y abundantes precipitaciones se encuentra constantemente expuesto a tormentas depresiones tropicales huracanes e inundaciones consecuentes hasta el año 1995 un 30 por ciento del área estaba cubierta por una vegetación boscosa lapicoliada relacionadas principalmente a las condiciones climáticas y de drenaje y compuesta por varias asociaciones vegetales desde entonces parte considerable de ese bosque ha sido talado el despale continúa en la medida en que la frontera agrícola avanza en rama existe un total de 98 comunidades o comarcas a pesar de que el municipio no tiene dentro de su jerarquía poblacional un sistema de colonias ha desarrollado en su territorio centros poblados que en uno de los casos cuenta con delegación municipal entre los cuales podemos mencionar la esparza a 8 kilómetros al noreste de ciudad rama sobre la carretera a managua es la segunda población más importante después de la cabecera municipal con perspectivas a mediano plazo de funcionar como delegación municipal cuenta con una población urbana de 3.500 habitantes aproximadamente guapi ubicado a 32 kilómetros al noreste de ciudad rama es un centro poblacional de gran importancia en términos productivos con una población urbana de 2.500 habitantes y según el censo municipal incluso más de 124 casas otras localidades de menor importancia pero con tendencia a desarrollarse como poblados son el recreo el colorado el pavón aguascaliente maría cristina gaitán magnolia las iguanas el pedregal la unión el areno el castillo y san jerónimo en religión se dice que el rama celebra sus fiestas del 13 al 16 de mayo en memoria de nuestra señora de fátima y san isidro labrador en transporte se dice que el rama es un importante centro de transporte entre la parte occidental densamente poblada del país y la costa caribeña el municipio tiene una buena conexión vial al oeste con juigalpamanagua y la costa del pacífico al este de bluefield y el mar caribe la mayor parte del transporte en barco se realiza a lo largo del río escondido el río es navegable por embarcaciones marítimas hasta el rama y el municipio tiene el puerto caribeño más grande del país el tercer puesto más grande del país en general y uno de los dos únicos puertos que manejan el tráfico de contenedores el puerto ubicado a un kilómetro río arriba de la céntrica localidad del rama recibe el nombre de puerto arlen siu el río cuenta con un sistema de señalización para barcos que permiten la navegación nocturna como ustedes saben o todavía no lo han notado yo siempre busco los lugares más altos para llevarle las mejores imágenes y rumbo a este cerro nos encontramos a personas trabajando en piedra ya que esta piedra hacen piedrín de manera manual no es un trabajo bien pagado pero de esta forma estas personas se ganan la vida las principales actividades económicas son la agricultura y el comercio la forma más común de utilización actual de la tierra es la conocida como la agricultura migratoria ya que los productores de los alrededores vienen al centro de rama a vender sus productos y de regreso a sus domicilios que llevan compras convirtiéndose así esta actividad como un estilo de trueque los principales cultivos son el frijol el maíz y el arroz también la ganadería que ocupa algún porcentaje en donde los pastizales ocupan el 30% del área por otra parte está la palma africana para la producción de aceite si te encuentras en el rama y quieres subir a este cerro les recomiendo que traigan ropa y zapatos adecuados agua suficiente y venir en grupo para su seguridad si traen cosas plásticas no olviden depositar la basura en su lugar mientras disfruta de estas hermosas vistas panorámicas de esta bella ciudad quiero enviar saludos a toda la gente de rama a los que me siguen en mi canal de youtube y en especial a irene vanegas hasta la isla de ometepe ¡Gracias! 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 Como podemos apreciar aquí en esta ciudad predomina el transporte de mototaxis y también los taxis para movilizarse en la ciudad y esto ha sido todo por el día de hoy el día de hoy les quiero agradecer a todos por su valioso apoyo haciéndoles la cordial invitación a que no se olviden comentar y compartir este video para así llegar a más personas y nos vemos en el próximo recorrido turístico conociendo nuestra bella y querida Nicaragua ¡Gracias!